Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Hola amigos y amigas trans fans, el día de hoy les traigo una nueva revisión, en esta ocasión el PC05 Perfect Combiner de Perfect Effect, el cual es un add-on para Superion de Combiner Wars, pues ya hemos visto otros add-ons para nuestros combiners, y la verdad es que no son la octava maravilla, tienen sus pequeñas deficiencias, pero aún así hacen lucir bastante bien a nuestras figuras. Vienen ahora en un plástico de color blanco, no es completamente blanco, es color hueso, y a diferencia de los otros add-ons, estos vienen pintados con un color gris metálico, ahí lo podemos ver. Ya sabemos que estos add-ons se pueden montar como si fueran unas armas para nuestros combiners, ahí podemos ver como una de las manos se puede transformar en una pistola de doble cañón, y así mismo cada mitad de las, cada mitad de los pies, pues funge de, y se supone que se quita fácilmente. ¿Qué le pasa a este? Oigan, algo le pasa a esto, se supone que se debe quitar así nada más. Bueno, no los necesitamos quitar realmente, vamos a dejarlos así. No, no, como que... Qué vergüenza, no puedo separarlos. Y aquí, en frente de ustedes... ¿Qué le pasa a este add-on? A ver, muévete este. Denme un microsegundo. Sí, no se quiere separar. Miren, yo batallo para que los de Menasor se queden unidos. Bueno, este... No necesitamos separar, necesitamos dejarlo ahí, total. Y, pues, de una vez, estos sí vamos a unirlos. Se supone que, pues, nada más hacemos esto. Igual a otra mitad, hacemos esto. Y, pues, vamos a unir las dos piezas. Y ahí queda, ¿no? Bueno, vamos ya, este, a armar a... Ahí tendrían que ser... A ver, así. Ok, vamos a... A... Este... Ya... A combinarlo con... Con Superion, que me está esperando ahí. Y a ver si no se duerme y se queda... Este... Sin estar presente en la revisión. Me gustaron... Me gustaron las manos de estos addons. Están bastante bien. Lo único que podría, este... Estar en... Con conflicto. Es que todos los dedos son del mismo tamaño. Y, pues, no le da una apariencia... Humanoide tan real. Pero, bueno... Este... Sirven bastante bien. Bueno, vamos a combinarlo. Y vamos a traer... A cámara... A Superion. Ahí está. Y ya iba a decir... Ahí está el primero. El cual se cae. Esto ahora sí. El otro... Ahí está. Ahí quedó. Vamos a echar para atrás la cámara. Y aquí vamos a... Poner uno de los manos... A las de acá. Y poner la otra... A las de acá. École. Ahí está. Miren nomás. Qué bonito... Qué bonito... Quedó con... Estos addons... De Perfect Effect... Nuestro Superior. La verdad es que... Eh... Les da un... Toque bastante... Bastante bueno. Con sus deficiencias... Como lo he... Dicho antes... Eh... Los ball joints de... De los pies... En este son un poquito más sólidos. En el de Menasor... Pues... Le faltó... Tanto que tuve que ponerle un poco de... ¿Cómo se llama? De... De esmalte... Para que quedaran más fijos... Pero... En general... Eh... Sirven bastante bien. Cumplen su cometido. Y... Eh... Estos pues afortunadamente son más... Son más rígidos que... Que los de Menasor. Ahí está. Eh... Y pues... Eh... Creo que vale bastante la pena... Eh... Adquirirlos. Eh... No se van a arrepentir. Estoy seguro. Eh... No están tan caros. Están más caros otros addons... De otras figuras. Pero este... Si... Este... Si cumple su cometido. Pues... Amigos y amigas... Eh... Gracias... Ah... Y pues... Vamos a aprovechar para... Ponerlo junto al otro... Cuate. Ahí lo tenemos. Y pues así se ven... De esta medida, ¿no? Los... Los dos addons. Y espero que esté todo en... Dentro del cuadro porque... Tienen muchas... Tienen muchas letritas... La pantalla de mi cámara. Bueno, creo que ahí están... Adentro, ¿no? Pues ahí están amigos y amigas... Consíganselos... Este... Ah... Pues ahí... En los links de abajo... Que les estoy poniendo... De BBTS... Ahí pueden adquirirlos. Eh... Creo que los dos están disponibles ahorita. Y pues... Aprovechen. Bueno... Eh... Este fue Trooper... Y estos dos... Fueron los addons... De Perfect Effect... El PC04 y el PC05... Nos vemos en la próxima... Cuídense... Chao... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!